para taparnos. No puedo hacerlo, no voy a romper la ley. Vamos a enfrentar el tema de los despidos como tiene que ser y evidentemente para él todas las estrategias legales que se me ha dado a la mano seremos desagradables si pueden ser posible, aguantaremos este tipo de manifestaciones si suele estar a los tres años, pero a Iscali le aseguro. Programas sociales fuertes y contundentes. Bajar los índices delictivos. Y unas calles limpias y una buena circulación. Y si tendré que aguantarme los tres años con mi manifestación, me la aguanto. No tengo problema, no vine a ser la reina de la primavera. Vine a trabajar y a darle resultados. Por encima de una refrescada, por encima de descalificaciones, difamaciones y hasta berrinchos. Lo siento mucho. Oye, Jair, volviendo al tema de deudas, ¿el número de las nuevas maldades de la católica? Sí hay, sí hay. Gracias.